¡Suscríbete al canal! un resumen de lo que hice en los días que he estado allí con las fotos que realicé y demás una especie de blog pero con fotos y resumen y para finalizar mostraré las cosas que me traje de allí películas, libros y demás para hacer un vídeo sobre la experiencia más completa así que sin más, ¡comenzamos! pues vamos a comenzar a contar la experiencia de mi primer festival de Sitges este año las cosas que compré y tal lo mostraré al final del vídeo nosotros fuimos un martes, salimos de Castellón sobre las 11 y media de la mañana y llegamos allí sobre las 2 o las 3 de la tarde así que fue instalarnos el hotel y luego ir a comer el hotel tengo que decir que estaba para mí en la ubicación perfecta estábamos justo al lado del Prado y del Retiro entre esos dos cines donde también se proyectaban películas y luego estábamos a unos 10-15 minutos del Auditorio de Meliá también teníamos a 2 minutos la estación y un Mercadona o sea que estábamos en un lugar céntrico y la localización perfecta el resto ya, bueno, con que tuviese una cama y un baño para poder ducharnos y tal nos sobraba porque no íbamos a estar en un hotel más tiempo que eso después de comer quedamos con nuestro colega Alex Bean que no conocíamos en persona todavía y nos enseñó un poco Sitges fuimos al Auditorio de Meliá, fuimos al Retiro fuimos también a las paraetas y estuvimos tomando algo y charrando durante toda la tarde hasta que nos fuimos a cenar desde aquí le mando un abrazo tras cenar también volvimos a quedar con él porque a las 9 teníamos película teníamos Blair Witch así que la vimos y tras eso hicimos un pequeño coloquio sobre la película y nos fuimos directos al Prado porque nosotros teníamos Maratón a la 1 de 4 películas que ya sabéis cuáles son si habéis visto las críticas el Maratón duró hasta las 7 de la mañana lo cual fue bastante jodido porque claro, si las películas hubiesen sido la puta hostia pues vale, pero no solo una de las 4 se salvaba y tampoco es que fuera un peliculón pero bueno, a las 7 de la mañana salimos del cine así que nos fuimos a dormir porque al día siguiente había más cosas que hacer el miércoles el miércoles yo había quedado con un familiar que subía Sitges para verme así que por la mañana hice eso quedé con el familiar después ya me reuní con mi colega con el que había ido al festival fuimos a tomar algo a comer como habitual en las mañanas y por la tarde ya nos fuimos a la estación a recoger a dos colegas con los que habíamos quedado ya os conoceréis porque he comentado varias veces sobre ellos en los vídeos son Fenix725 y YaguitoFF a los que mando un saludo y un abrazo la putada es que nos llovió durante toda la tarde así que estuvimos encerrados en un bar desde las 4 y media creo hasta las 7 de la tarde y luego ya sí que despejó un poco y fuimos a las paraetas y le enseñamos un poco el auditorio y tal estuvimos con ellos un rato luego fuimos a la estación y cuando los dejamos quedamos con Shanti Serrano del canal de YouTube News Hunters ahí estuvimos un rato con él hablando y después cenamos en el restaurante del Meliá porque nosotros teníamos película a las 11 concretamente la película 31 de Rob Zombie ese día no teníamos ninguna película más así que tras acabar fuimos fuimos a dormir antes de la película tengo que decir que no hicimos cola para entrar preferimos esperarnos porque sabíamos que Rob Zombie y Sherry Moon iban a hacer fotocal y se iban a hacer unas fotillos y demás entonces los esperamos y los vimos e hicimos fotos que estáis viendo por aquí ahora mismo también quedamos con Alex Bean que también tenía esa película por ver el jueves y con la lluvia como protagonista fuimos para mañana lo mismo a dar una vuelta a comer y demás y ya por la tarde nos fuimos pronto al auditorio del Meliá el motivo es porque a las 5 menos cuarto si no recuerdo mal teníamos la película de Hardcore Henry y luego a las 9 teníamos la película de Crudo ahí en el Meliá estuvimos con Shanti Serrano de nuevo también estuvimos con Robert Ramos Cata después de la película de Hardcore Henry otra persona a la que le mando un grandísimo saludo y asistimos junto con Shanti a la Masterclass de Paul Schroeder además nos encontramos con la directora de Crudo a la que le pedimos unas fotos pero no se dejó también estuvimos con Jaume Balagueró en una barra en la barra del Meliá y el compañero Shanti le preguntó si había ideas de hacer Rec 5 y tal y dijo que no que eso ya se acabó pero que estaban preparando nuevos proyectos no pudimos terminar de ver la Masterclass porque teníamos la película y se nos echaba el tiempo encima así que nos fuimos para ver Hardcore Henry tras verla nos estaba diluviando así que nos escondimos en las paraetas en el stand de Fnac aprovechamos para pillar algunas cosas en el 3x2 que había allí cuando la lluvia empezó a bajar un poco fuimos al hall del hotel del Meliá y estuvimos allí con Robert Ramos la persona que he comentado antes aquí ya si fue bastante mejor porque conseguimos hacernos algunas fotos con alguna gente por ejemplo las vais a ir viendo por aquí Don Coscarelli de la saga Fantasma también tengo foto con Mick Garris y también con Ruggero Teodato de Holocausto Caníbal vimos también a Bruce Campbell que no quiso hacer fotos ni pararse ni nada y también vimos un poco de lejos a Christopher Walken bueno algo algo es algo después ya estuvimos esperando estuvimos con Robert bastante tiempo hasta que a las 9 nos tuvimos que ir para ver crudo tras ver crudo nos fuimos a cenar algo raro porque teníamos el estómago algo revuelto pero bueno fuimos a cenar y después a dormir porque al día siguiente teníamos otro día duro y la idea de este día era por la mañana el viernes asistir a las paraetas ya que quería comprar algo en la paraeta del 79 pero debido a la lluvia esos días estaba cerrada el viernes estaba abierta así que aproveché y compré dos películas que veréis al final del vídeo tuvimos la gran suerte de conocer y encontrarnos con muchísima gente de los Exumet a los que les mando de aquí un gran saludo y un gran abrazo estuvimos durante todo el día con ellos comiendo cenando hablando sobre cine tal todo fue perfecto después a la hora de la cena nos tuvimos que ir porque a la una teníamos maratón de películas pero fuimos por la tarde al Brigadun junto con todo este grupo porque Bruce Campbell iba a presentar una película no actual y habían preparado una mesa para que Bruce firmara y demás Bruce pasó de todo esto entró directamente al Brigadun hizo su presentación tres o cuatro aplausos y volvió a irse corriendo diciendo buenas noches al coche ni siquiera prestó atención a la gente que estaba esperando por él ni nada la verdad es que Bruce fue de los más divos con los que nos encontramos porque el resto de gente te hablaba y se hacía fotos contigo sin problemas de todas formas pues bueno nos dieron un librito sobre Love Zombie que también veréis al final del vídeo después de cenar como digo nos fuimos al maratón teníamos la película Sadako vs Kayako y dos más tengo que decir que vimos Deep Metal un corto de cuatro minutos antes de Sadako vs Kayako y es un corto brutal si podéis verlo os lo recomiendo y después de la película Sadako vs Kayako nos pusieron Oh My God I Am A Robot que es horrible no la recomiendo para nada de hecho ni siquiera he querido hacer crítica y la tercera película de maratón ya no nos quedamos porque no podíamos aguantar más después de haber visto la bazocia que vimos preferirnos irnos a dormir al día siguiente vuelta a Castellón pero con parada en casa de mi prima para verla y poder comer con ella a la que también le mando un besito muy grande y esta ha sido la experiencia en Sitges ahora os mostraré las cosas que compré en el festival para los que visteis el vídeo del Nocturna sabréis que me traje una bolsa con el logo pues en este caso he hecho lo mismo aquí tenemos una bolsa con el logo de Sitges del festival esta vez en color rojo de esta forma tengo las dos bolsitas con los dos logos de los dos festivales es una bolsa normal de estas bueno para meter cosillas y tal bastante chula así en rojo destaca mucho en cuanto a las películas me pillé esta en el 70 no es una película que solamente se puede obtener a través de la web Vialoft de Lika Tersen editada por La Aventura se trata de Baskin una película de terror turca en el lomo tenemos el título y tal y bueno va a ser un box así rapidito que no es para esto ahí tenemos las críticas la sinopsis los extras que son Baskin en el cortometraje original Baskin en Fantastic Fest Baskin en Sitges 2015 y entrevista a Can Ebrenol en Sitges como digo el audio solamente es turco y los subtítulos están en castellano y en el interior si la queréis ver bueno pues está serigrafiada con la portada la verdad es que la maray queda bastante chulo en negro la siguiente película que me compré fue Huedret de Estaron aquí le tenéis una película que si bien sé que no es un peliculón a mí me gusta bastante tenemos a Juez Dredd en portada Estalón el título Juez Dredd ahí está y bueno detrás el símbolo la sinopsis unas imágenes y al abriré y veis que la serigrafía es exactamente igual que la portada con Estalón de frente y el título vale esto en cuanto a las películas en cuanto a libritos me compré estos dos de aquí el primero es Exhumed Movies una reedición de los números 0 y 1 no puedo mostrar mucho más porque seguramente me censurarían el vídeo es sobre cine oscuro maldito y de culto un libro bastante chulo luego también pillé este de aquí es otro Exhumed el número 10 de marzo de 2016 en la última edición que han hecho lo mismo un fanzine de cine oscuro maldito y de culto tampoco puedo mostraros mucho por lo mismo seguramente me censuren el vídeo con la compra de este libro regalaban además estas pegatinas de cultometrajes de Exhumed y esta postalita del retorno de Walpurgis además un DVD de cultometrajes en el podemos encontrar con cultometrajes ganadores a los cultometrajes de 2015 como Sheik Cindy Shabbat o Tus Gritos Me Dan Risa y cultometrajes de Exhumed Movies de 20 Sujeto Darwin Plasma de Romero El Recuerdo de Una Sombra o Tercero Porco y Luis Semdón ahí tenemos el DVD con el disco Seguirá Fiado muy bien en Brigadun que es el librillo sobre Rob Zombie las ilustraciones que veáis aquí son las mismas que se mostraron en la exposición a la salida del Auditory del Meliá para quienes fan de Rob Zombie pues obviamente le molarán bastante ahí lo veis bastante chulas las ilustraciones algunas más grotescas que otras pero bastante bastante guay y por último pero no menos importante otra de las cosas que me traje de chiches es este Chucky Funko de aquí es un Funko del Chucky de la novia de Chucky cicatrizado como podéis ver en cuanto lo vi me encantó y dijo esto tiene que ser mío lo compré en el 3x2 de FNAC ahí podéis ver los detalles está genial y hasta aquí el vídeo de hoy esta ha sido mi semana especial Sitches y este es el vídeo de la experiencia espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado casi tanto como yo disfruté en ese festival muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte y suscríbete adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!